Lo único que puedo comentar de esto es de una manera muy grandona e impresionante. Y dicho eso, vamos a dar paso al primer panel, que es lo importante. Es un panel que representa, o que queremos, en esas tres intersecciones que ha expuesto la reunión, hemos visto que hay ciencia, ingeniería y sociedad. De alguna manera es plantear lo que empieza a ver en Baleares relacionado con la academia, la ciencia y la diferencia. Este panel lo han coordinado cuatro personas de nuestra comisión y lo ha coordinado Juanjo, que es un estudiante mayorkín que está haciendo su doctorado en inteligencia artificial en MIT. Y que es la persona que sugirió el día de inteligencia artificial y que además ha servido de puente para que Antonio ya pudiera estar con nosotros. Juanjo, cuando quieras. Hola a todos, buenos días, gracias por venir. Va a ser muy breve, hoy los protagonistas son otros. Estamos en un panel entre cuatro representantes, digamos, del mundo más relacionado con la formación, la investigación, que de alguna forma u otra están vinculados a esta tierra. Y nos van a explicar cuáles son sus proyectos, en qué trabajan. Vamos a presentar el mapa no solo a estas personas, sino también a los centros de los que forman parte. Y, nada, les invito a subir, en caso de que los presento brevemente, ellos son la doctora Lili Beba, que es la directora de la red aquí en Baleares, el doctor Tom Llamo, que es investigador en la UIC, el doctor Claudio Mirasso, que es investigador en el ICIS, y la doctora Lola Roman, que es investigadora en el ICIS. Cada uno de ellos va a hablar un poquito, más de minutos, de su trabajo, y como lo haremos, vamos a hablar sentado, yo os voy a presentar a cada uno de los grupos, y luego, pues, directamente habláis y nos contáis en qué trabajáis. Vale, pues, empiezo por Judith. Judith Vega, es directora de la red aquí en Baleares, y es profesora de Historia del Arte, y es licenciada en Historia de la Universidad de Santiago, cursó una licenciatura en Letras, un doctorado de Máster en Historia del Arte en la Universidad de Tiburgo, es licenciada en Antropología, y tiene un máster en Psicología de la UIC. Durante su trayectoria académica, ha sido profesora y investigadora en las universidades de Tiburgo, Bernal y Jamol de la Liga. Posteriormente, fue directora de la UNED del Suizo. Sus líneas de investigación incluyen las humanidades y las nuevas tecnologías, la arquitectura moderna y el patrimonio. Desde Baleares, Chuyi fomenta y apoya la investigación de la UNED de Inteligencia Artificial, y la formación en esta tecnología. Con curiosidad, ahora mismo compagina todo esto con un doctorado en Arquitectura por la Universidad de Rovira de Víctor. Así que, Chuyi, cuando viene. Muy buenos días a todos y gracias, Juanjo. La inteligencia artificial no es una serie de tecnología. No es una serie de tecnología que se suma a todas las que se percibieron y su aplicación es exclusiva de determinados sectores. Como veo, la inteligencia artificial es una revolución, una corta revolución en todos los ámbitos, y tiene un impacto no solamente en la tecnología, en la economía, sino también en lo social, en lo ético, en definitiva, en toda nuestra vida. Si queremos tener Baleares un pueblo de inteligencia artificial, tenemos que desarrollar un ecosistema cooperativo en el que participan las administraciones políticas, las empresas, la sociedad en general y el mundo académico. En este sentido, es fundamental contar con una oferta formativa de nivel superior en nuestras islas, investigar la investigación y promover la divulgación científica. De este modo, vamos a conseguir retener a los talentos, formar excelentes estudiantes, que serán preciosos trabajadores en las propias islas, lo cual es importantísimo. Me ocurre con una unidad explicarles por la oferta de la UNED, una universidad pública estatal de ser en mayor, también en la INISA, en torno al tema que tratamos en este encuentro. Y voy a comenzar por las enseñanzas regladas, por los grados. Actualmente, nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería, aunque ha sido de grados en ingenierías, en cuyos currículas se cuenta con asignaturas, obviamente, de innovación, tecnología y inteligencia artificial. Son los datos de la Ingeniería de la Energía, implementado este año, Ingeniería en la Estrónica Industrial Automática, Eléctrica, Mercánica, Tecnologías Industriales, pero por encima de todo, la Ingeniería Informática y la Ingeniería Interpolgial de la Información, cuyo currículum es en esencia todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Asignaturas como los fundamentos de la inteligencia artificial, robótica, sistemas inteligentes, visión artificial, ingeniería y gestión de conocimiento, ingeniería de datos o no que las compones. En segundo lugar, la UNED ofrece dos másteres, centrados específicamente en el campo que nos ocupa, entre los que el Estado, el Máster Universitario en Investigación e Inteligencia Artificial y, en segundo lugar, el Máster Universitario en la Ingeniería de Ciencia de Datos. La formación se viene de continuar con el doctorado, y en el doctorado, la UNED ofrece el doctorado de sistemas inteligentes, cuyas tres líneas de especialización son el acceso a la información multilingüe y medio, el diagnóstico, planificación y control, visión robótica y autónoma, y la tercera línea de doctorado, la enseñanza, aprendizaje, colaboración y adaptación. De esta formación sabemos que no es suficiente, y menos aún nunca, porque los avances se caracterizan por una innovación continua y una extraordinariamente efímera, o sea, cambia tanto, tan deprisa, que lo que estudiamos hoy en el Osvaldo y en la mañana, lo cual es una formación permanente, constantemente actualizada, ya que entramos en las enseñanzas no regladas. En la Comisión Social de la Unión Europea en un acuerdo de 2021, la Comisión Europea suscribió al objetivo de conseguir que el 60% de los adultos participen al menos en una formación cada año hasta el año 2030. La formación permanente necesita la inteligencia artificial a nuestra opción. Es por naturaleza obligatoria, y la formación permanente ha sido también desde su nacimiento, y es uno de los pilares sin renunciables de la UNED. En la UNED engloba títulos propios a nivel de postgrado, diploma en especialista, experto universitario, en máster en formación permanente, así como programas de desarrollo profesional con estructura modular del que me permito citarles a alumnos. Por ejemplo, la formación en tecnología e innovación física de ingeniería, formación más clica del departamento de ingeniería eléctrica, electrónica, control telemática y química aplicada a la ingeniería, los usos educativos de la inteligencia artificial que hacemos por primera vez este año, en el departamento de didáctica, organización escolar, necesidades especiales, porque, como decimos, la inteligencia artificial tiene una facultación ilimitada en economía, en el deporte, en la medicina, y también, y esto lo sabemos muy bien en la UNED, posee unas universidades en el presencial, que ordenan el uso de las nuevas tecnologías en aplicaciones de inteligencia artificial para la refusión del conocimiento y el aprendizaje. Importantísimo, por ejemplo, como un campo de sesión de señalza de todas las personas con discapacidad o necesidades especiales. Otro postrado es el aprendizaje de lenguas con materiales digitales, del departamento de tecnologías extranjeras y superiorísticas, o el Maseo de Berguín, del departamento de economía aplicada y estadística. Aquí estamos en una conferencia del círculo, hay muchos empresarios, y una formación que también tenemos que ofrecer para las empresas. En la UNED son cursos personalizados de acuerdo a las necesidades especiales, como la actual, que son Data Science, la ciencia de datos del departamento de lenguajes y sistemas informáticos, y el departamento de inteligencia artificial, que diseñamos exclusivamente, en este caso, para el personal de la Universidad. Por último, dado que toda la sociedad esté implicada en este ecosistema, debemos ofrecer formaciones asistibles a todos los ciudadanos, a modo de divulgación científica, como son los cursos de extensión universitaria y dar los cursos de formación continua, o los MOOC. En este grupo restan dos cursos, el curso de introducción a la inteligencia artificial, que es un curso de 30 horas, o el MOOC, materiales digitales accesibles, que es un curso que hacemos con la ONCE, financiado por la Fundación ONCE, por el Real Cartonato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, y agenda 2030 de Nueva España. Les comento que en 2020, una comisión presidida por el rector de la ONCE, Ricardo Zélez Bairal, y el delegado de Movilidad, y presidente del Consejo de Administración de la EF de Madrid, por la caravante, han suscrito las bases de la cátedra de calidad del aire, destinada a aplicar inteligencia artificial en la extracción e interpretación de datos, para generar modelos turísticos para el estudio de la situación de la contaminación, la muñeca de carbono, los atascos, y la densidad del tráfico en Madrid, para crear todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. O que en este momento, el mismo momento, y se anunció la semana pasada, la Unión de Concerrada, que es uno de los centros neurásticos, trabaja en inteligencia artificial, para ofrecer enseñanza personalizada al alumnado de la UNED. Vamos a hacer la certificación de los otros, vamos a hacer la certificación de la UNED. En cuanto a la investigación, actualmente la UNED tiene tres grupos de investigación reconocidos, uno dedicado a la inteligencia artificial en la educación, y dos dedicados principalmente a la medicina. En este aspecto, trabaja con un proyecto conjunto para el privado de cáncer de mama con imagen térmica. Cuando presento los estudios de la UNED, como en este caso, la primera pregunta que va a hacer la gente, es decir, ¿de todo esto se puede estudiar en Baleares? Bueno, pues la respuesta, podemos poner la otra recopositiva, es que se puede estudiar todo. Gracias al apoyo de nuestros 61 centros asociados, el centro de Mallorca, de Manorca, de la revista, 100 aulas y 22 centros de la UNED y el resto del mundo, pues podemos estudiar todos estos estudios en cualquier parte que estemos. Y en este contexto, y a la eternidad, porque tenemos un poquito tiempo de preguntas, y no pasan de tiempo, pues comentarles, como si no me hagan algo, hace un año, el 15 de diciembre de 2021, un agropeño en la cuesta este de los Estados Unidos, donde también estamos en 7, en el campo de Balearesor, que es el programa tecnológico y implica también ver dónde tenemos estar desde la UNED. Y la última, y es una noticia bonita, que espero que les saldara, una última decisiva, es que la salud frente a la UNED trabaja en estos momentos en la creación del nuevo grado, que es precisamente el grado de inteligencia artificial. A ver con nuestro reto de lunes, he hablado con el director del departamento de inteligencia artificial de la UNED ayer, variando el rincón Zamorano y el calendario que tenemos provisional es que vamos a proponer a la NECA de la Estudios en marzo de los 23, o de los 23 meses. Esperemos que la NECA soporte bien, no nos dure mucho la data, que ya sabemos cómo va la NECA y bueno, si nos da respuesta en el mes de nuestro curso 23-24, la intención es implementar el curso de grado de inteligencia artificial en el curso 24-25. Y bueno, estas son las novedades que les pide comentar, les pido por la labor de la UNED en el departamento de inteligencia artificial www.sia.net.es y muchas gracias. Aplausos de la UIC, el exdirector del Laboratorio de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, LAYA, y miembro de la Unidad de Gráficos y Visión por Computador e Inteligencia Artificial, UGIDIA. Sus líneas de investigación son la inteligencia artificial, la inteligencia artificial explicable, la visión por computador, los interfaces basados en visión, la computación basada en humanos, sistemas inteligentes para la rehabilitación motora y procesamiento de imágenes médicas. Hola, miro, moltes gràcies per la invitada, en aquesta entrevista. Són tíos de la meva presentació, es presenta a vos del que és el Laboratori de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial de la Universitat i sobretot les transferències que hem fet els darrers anys de la societat. Aquí som un altre dels poets, un laboratori que està format per dintre membres de diferents drets de la cerca de la universitat, que tenim més de 25 anys d'experiència en intel·ligència artificial, en recerca i en formació de talent, sobretot des del punt de vista crànic i que en els darrers anys estem intentant pivotar cap a una recerca molt més industrial. Utilitzant ser cop d'intel·ligència artificial, aquí teniu els resultats aconseguits els darrers anys. Tot sempre d'any que hem anat entrenant el nostre coneixement per darrers 25 anys, d'entestatjar aconseguint projectes competitius per aconseguir finançament i l'han validat a través d'explicacions i d'impactes de potència i de transferències. En el nostre grup tenim diferents membres que tenen experiències en diferents àmbits d'intel·ligència artificial, d'explicació d'intel·ligència artificial, d'astronòmica circular, d'anàlisi d'imatges mèdiques, de processament de dades, com també tenim estats en legislació d'intel·ligència artificial, d'assegurar el compliment de normatives d'intel·ligència artificial, com també fa uns anys que hem iniciat una tasca d'explicacions d'intel·ligència artificial amb tres objectius. Per un ha estat per assegurar que s'està d'un client de la legislació, per s'altre d'obtenir informació per millorar i crear més eficients els sistemes amb les propes que estan treballant i també per intentar aconseguir nou coneixement que pugui ser interessant les indústries. Que han transferit els darrers anys, les indústries de Seller Balears van transferir un sistema per suport a la rehabilitació motora que s'està utilitzant en diferents centres de rehabilitació. També han transferit un sistema d'interacció desat amb visió a la Fundació BIT, que utilitza el seu programa de Pay for Head, utilitza el sistema públic de Seller Balears, també han transferit a la col·laboració amb dues empreses d'aquí de Seller Balears, Cintaxi, APSL, una eina per expressament automàtic de resultats de dades de sants clínics per fer més eficients i per automatitzar part d'aquesta anàlisi de les dades. En aquest moment tenim, en l'estudi clínic en fase 2, un sistema automàtic per seguiment de les ferides constitucions. Quan una persona no s'ha de fer de fer els pacients, el propiet especialista pot prendre pot a aquelles ferides i així donant el metge decidís que realment l'evolució de forma correcta a l'àgua problemàtica. També han licenciat una de següent vegades una base de dades de la precipitació dels globus vermells, molt important tant per la indústria que es fa amb l'acadèmia, com també han trasferit de diferents sectors a l'arriba automàtics per processar imatges dermatoscòpiques. En aquell moment que estem començant, que estem trasferint amb una empresa de sector turístic tecnològic d'aquí Seller Balears, estem començant una investigació industrial d'intel·ligència artificial explicable per donar suport a la contractació de serveis turístics, com també amb una xarxa europea, on també participen empreses de Seller Balears en el sector financer, estem començant una investigació per poder avaluar amb l'intel·ligència artificial explicable si realment els algoritmes que utilitzen aquestes institucions financeres acompleixen o no acompleixen la legislació i les qüestions ètiques. A més, des del grup, des del Work Pariline, en aquest moment estem supervisant 26 estudiants de doctorat a la formació de talent que poden absorbir el sistema de reservats de lleure balears, el sistema d'industrials de lleure balears, i no només formant talent a través de supervisió de doctorat, sinó que també formant talent a través de treball final de greus i treball final de màster, que aquí el que teniu és una mostra dels que s'han presentat des darrers anys ja no ha tingut tèmits, per tant, el que mostro que aleshores ha reconegut per part de la societat aquesta formació de talent que fem en relació a l'intel·ligència artificial. Englobant, en tot el que la Universitat de la lleure balears, la universitat ofereix formació en l'intel·ligència artificial en els tres nivells, en quant a tot el que és el grau de l'escola de política superior, ofereixen formació en l'intel·ligència artificial, concretament el grau d'enginyeria informàtica, té una menció específica d'intel·ligència artificial i computació. En el cicle dels màsters, venim dels màsteres universitats en ciutats intel·ligents, com també tenim un doctorat, en quant a totes les línies de recerca, és intel·ligència artificial. A més, en aquests moments, en una comissió d'elaboració de títols, que ha elaborat una primera versió del que seria un pla d'estudi en un grau d'intel·ligència artificial, i en aquests moments estic discutint l'universitat, si és evident, si és necessari per la societat de Sergillers Balàs, per la industria de Sergillers Balàs, per aquest ecosistema d'intel·ligència artificial de qui està representat, sinó la continuació en la definició del que creu i la situació en el que creu. Des del laboratori, considerem que és un moment únic, i com a mínim, jo m'allergia el discute d'aquest moment, perquè ens trobem que per un costat, el sistema de recerca de Sergillers Balàs disposa de les eines per poder desenvolupar aplicacions de la intel·ligència artificial, i per passar el que ha estat, és a la indústria, a les empreses de Sergillers Balàs, per disposar de la matèria primo per poder donar aquestes aplicacions de la intel·ligència artificial, cosa que en anys anteriors, o en èpoques anteriors, moltes vegades li interessa a la indústria fora de Sergillers Balàs. De fet, per un costat, present a l'AIA, com ja us he explicat abans, per un costat tenim el coneixement entre els models de la recerca d'intel·ligència artificial, a més que formem el coneixement, formem per donar el talent, i per a un costat, les empreses disposant de les ajudades que es poden explorar, i necessitats de negoci, i de les aplicacions, en què es podria aplicar aquest coneixement de la intel·ligència artificial. Per tant, considerem que tenim un punt en el qual, si aconseguim col·laborar tots junts, de fet, nosaltres, com vos he mostrat abans, estic col·laborant amb el sector industrial de Sergillers Balàs, crec que se poden crear solucions diagroactives. Com ho fem nosaltres? Nosaltres, des de fa uns quants anys, vam començar just abans de la pandèmia, i la pandèmia ens la va aturar tot, tenim una títol proactiva cap a les empreses de Sergillers Balàs, cada 15 dies, cada setmana, en molts moments en quals són empreses, de forma que nosaltres les explicam quin és el nostre coneixement, resolm totes les preguntes, i també demanem ells quines són les seus prioritats empresariats que els agradaria resoldre amb intel·ligència artificial. A partir d'aquí, utilitzant una metodologia que està qualitada acadèmicament i científicament, el que resolem és una proposta, analitzam els tipus de dades que tenen, definim una sèrie de preguntes que ens agradaria resoldre amb intel·ligència artificial, i aplicar amb aquesta metodologia que ho hagués aquí projectat, cercar amb quines solucions ha trobat s'agraden a la indústria amb problemes semblants, agafar amb les modes o intentar crear nous modes que s'hi puguin adaptar, les entrenar, les permetritzar, les vetirar, i després, quan tenim uns resultats que arriben amb els resultats que hem acordat amb la indústria, per un costat, una verificació per part de l'indústria que estem col·laborant, i per l'altre costat, per aplicar un indicatiu de la indústria explicable, però no deixen motius que ho hem explicat abans, per verificar-nos amb aquesta legislació i els aspectes ètics, per intentar verament si ens donen informació per millorar els nostres models, i també per verament si podem aconseguir informació nova per al coneixement nou de la empresa. Ens unir l'objectiu de a poc a poc anar creant una relació de confiança amb aquestes empreses que estem col·laborant, i a poc a poc anar fent una cooperació incremental. Ja que per classe de presentació, o sigui, com l'han fet, s'entraven les reflexions. Com ho he estat abans, considerant que és un moment únic per aquesta col·laboració pública-privada, nosaltres tenim una actitud productiva cap a les empreses, també convidant que són empreses que hi ha moltes empreses que han hagut una actitud productiva cap a nosaltres, considerant que és important, entre tots, per pensar un marc que faciliti aquestes sinergies i aquestes col·laboracions, perquè creiem que en aquesta revolució tecnològica, les empreses de seguretat se poden sortir beneficiades i, en conseqüència, s'ha augmentat a faran imatges enllevades. Després estirem per aquí, hem volgut de fer networking, qualsevol pregunta, qualsevol comentari com el qual ho hem fet, estarà un intentant serà descomptat. Moltes gràcies. 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 Cheers. Gràcies. Regres communication, agreed load possible real踊cemos otro который que tenemos la pregunta que nos hacíamos era si queremos implementar esto en hardware puede ser muy complicado, podemos utilizar miles de nodos de este tipo ¿cuál es el circuito mínimo que nos permitiría hacer tareas equivalentes a las que nos hacen las redes neuronales artificiales? curiosamente nos encontramos que el sistema más sencillo es tener un solo elemento con una línea de retraso en lo que está representando un elemento y una línea de retraso era capaz de realizar tareas tan complejas como las hacen las redes neuronales artificiales que tienen miles de nodos la ventaja de esto es que nos permitía implementar los hardware de manera muy sencilla y esto dio lugar, o se creó a partir de nuestra investigación un campo que ahora se conoce como la computación basada en sistemas corredores y solo te mostramos un ejemplo en el laboratorio que está en el campus que lo es aquí y una de las tareas típicas de aprendizaje automático es el reconocimiento de dígitos al lado varias personas que repiten dígitos del 0 al 9 y la máquina tiene que decidir qué dígitos está diciendo con la implementación que hicimos en el hardware utilizando gases de semiconductores y las ópticas conseguimos un excelente rendimiento sin error en la detección teníamos la posibilidad de clasificar hasta 300.000 palabras por segundo debido a la latidez que tienen estos componentes podíamos clasificar no solamente el dígito que se estaba diciendo sino además la persona que lo decía y todo esto con un consumo muy bajo comparado con los órganos y los órganos tradicionales esto abrió, como dije antes, un campo de investigación hemos sido pioneros en particular en Europa donde hemos tenido múltiples proyectos financiados en esta línea de investigación pero esta no es la única ventana de la oportunidad que habíamos encontrado otra que explotamos mucho son los que se llaman modelos basados en datos porque el Machine Learning o el Deep Learning son modelos basados en datos pero como bien dijo Antonio muchas veces estos modelos no sabemos qué tienen dentro, no sabemos muy bien cómo analizan datos lo hacen muy bien, normalmente los resultados son muy buenos pero a veces no entendemos por qué y cómo lo hacen y esto es algo en lo cual se está trabajando mucho nosotros también para mejorar eso lo que intentamos es utilizar complementar los datos con modelos entonces es lo que llamamos los modelos basados en datos van más allá del mero análisis de datos y nos permiten los modelos jugar con ciertos parámetros que nos ponen en situaciones que a lo mejor todavía no han ocurrido o si han ocurrido podemos analizarlos solo ahora os voy a mostrar un ejemplo pero solo para comentar eso además más recientemente incluso se está utilizando lo que llama el aprendizaje automático informado por la física donde además de los datos se combinan ecuaciones matemáticas que representan los procesos físicos de estudio y aunque el modelo sea parcial respecto a la realidad los resultados suelen ser muy buenos aquí tenés un ejemplo sencillo de cómo se hacen se utilizan los modelos y los datos esto es un ejemplo de la propagación de la gripe aviar del año creo que era 2008 y está hecho en Estados Unidos pero se hizo en todo el mundo aquí podemos incluir por ejemplo datos del censo de la población datos de interacción a corto alcance de diferentes ciudades por ejemplo y datos de conexiones a largo alcance entre ciudades de distintas costas por ejemplo combinado con un modelo sencillo de preparación de epidemias combinando los dos podemos ser capaces de encontrar las funciones de distribución de por ejemplo cómo se reunirán las personas más infectadas cómo se distribuirá esta infección esta epidemia y sobre todo nos permite cambiando parámetros del modelo qué hacer nos permite o nos podría ayudar a decidir qué hacer para prevenir por ejemplo que esta epidemia se propague el modelo de virus esto no solamente se ha hecho con el con la gripe aviar en este caso también se ha hecho con el COVID en años recién también hacemos algo de aprendizaje automático aquí lo que se explica hasta ahora era más interpretabilidad de cómo funciona y cómo mejorar algunas herramientas de inteligencia artificial también utilizamos inteligencia artificial quiero contaros dos ejemplos los cuales Juanjo ya uno mencionó el caso de detección de líneas cardíacas un trabajo que hicimos en colaboración con la empresa Nubo de Valencia donde desarrollamos un algoritmo que era capaz de detectar haciendo análisis de electrocardiogramas que podían durar hasta meses podía detectar a líneas cardíacas y dar una alerta al médico en qué momento debería entrar con más detalle el electrocardiograma que tenía ya esto fue uno de los temas otro de los temas en los cuales estamos trabajando ahora mucho es el tema del procesamiento de imágenes con diputados y los diputados para identificar la biodiversidad por ejemplo los patrones de infectación tanto en el mar como en el tierra y por ejemplo la detección de fitopatologías en agricultura la chirilidad fastidiosa es uno de los problemas que estamos estudiando y analizando imágenes en satélite podemos detectar cuáles son los árboles los que están infectados y cuáles no con el objetivo de separar los que están infectados o quitar la biodiversidad solo para finalizar un resumen de los distintos temas que hemos abordado que estamos abordando en el IFIS en temas de salud digamos obesidad infantil asociada con la microbiota los riesgos de cristalización de ácido úrico la detección de biomarcadores antilépticos en datos de magnética en satanografía aspectos de predicción de COVID o modificación y predicción del flujo de pacientes en servicios de urgencia pero también hacemos mucho en temas de sistemas sociotécnicos aspectos del mercado inmobiliario tráfico aéreo flujo de turistas flujo de migratorios movimientos de animales uso del territorio de las ciudades desigualdades económicas cálculo de riesgo de coercio económico impacto de la transición energética en la estabilidad de las redes eléctricas y muchas cosas para esto disponemos de colaboraciones con muchas empresas entre ellas os dije no vamos a competir pero sí podemos colaborar incluso colaboramos con Google que nos provee de muchos datos pero también tenemos colaboraciones de convenios de investigación con Huawei y por supuesto con el Consejo de Mallorca en la Consejería de Cultura y Pesca la Consejería de Salud y muchas gracias y con esto pues nada muchas gracias por la atención Muchas gracias Claudio vamos ya con la última analista la doctora Ramán ella es una científica investigada mallorquina que estudió física en la Universidad de Barcelona y luego un máster en física teórica en la Universidad de Madrid posteriormente hizo su tesis doctoral en la intersección entre ciencia de materiales óptica cuántica y estructura electrónica también en la Universidad de Madrid y alcoholes y al cabo su doctorado se intere sobre la inteligencia artificial como herramienta para resolver algunos de los problemas científicos en su campo en 2020 entró como investigadora en TIGMA una empresa que pertenece a Google por ejemplo una empresa que creó AlfaGo o AlfaFold y allí en la hoja en el equipo de inteligencia artificial para la ciencia concretamente modelos de aprendizaje automático para mejorar las aproximaciones usadas en mecánica cuántica aplicada a las relaciones químicas y el desarrollo de nuevos materiales una vez no, pero no te van a dar hola yo soy yo soy yo soy y esta siguiendo con lo que he enseñado el doctor en la presentación esta es mi imagen capturada por una fotografía y al lado también soy yo pero en este caso dibujada por uno de nuestros sistemas de inteligencia artificial cuando le pedí que me pintara utilizando números y usando el estilo de Picasso. Y esto es solo un ejemplo para mostrar la variedad de proyectos que llevamos a cabo dentro de GMAI. Nosotros nos ocupamos tanto de estudiar cuál va a ser el impacto que la inteligencia artificial va a tener dentro del arte hasta competir y ganar a humanos jugando en juegos de mesa o en videojuegos, que es donde empezamos hace muchos años, o ocuparnos ahora del plenamiento de las proteínas, que es uno de los proyectos que más impactó en social y en la prensa ha tenido. Quería explicar un poco qué somos o qué hacemos en GMAI, cómo empezamos. GMAI es una empresa que fue fundada en el 2010 por dos compañeros de universidad de Macy Shane que se conocieron en el University College of London cuando estudiaban neurociencia. Y cuatro años después de fundarla, en el 2014, esta empresa fue adquirida por Google, lo cual quiere decir que formamos parte del grupo Alphabet, pero no tenemos nuestra independencia, tenemos la oficina separada. Nuestra central está en Londres, no está en Estados Unidos y nuestro CEO sigue siendo DEDES, que fue el fundador. Y el objetivo de GMAI es muy ambicioso. Nuestra misión es desarrollar la inteligencia artificial general y utilizarla para acelerar el proceso científico y así beneficiar a la humanidad. Esto es una misión muy ambiciosa que no pretendemos conseguir uno detrás del otro, es decir, no pretendemos primero desarrollar la inteligencia artificial y después utilizarla, sino utilizarla mientras la vamos desarrollando y también que la propia apuesta en práctica nos ayude a mejorar. Por eso, en GMAI tenemos la empresa, tenemos dos sectores bien diferenciados que a la vez trabajan de manera conjunta. Por un lado hay una división de la empresa que trata la inteligencia artificial como ciencia en sí misma y hace investigación sobre cómo encontrar modelos más generales, más expresivos, más creativos. Y luego tenemos otro departamento que se ocupa de utilizar los modelos ya existentes y aplicarlos para aplicarlos en cuestiones de la ciencia o en problemas científicos que llevan abiertos décadas, desde cuestiones en proteínas, en genómica, en física. Yo trabajo en esta segunda división y muchas veces en esta división modificamos los modelos de inteligencia artificial que ya existen porque para resolver problemas científicos hay que adaptar mucho estos modelos y al final son los propios investigadores de inteligencia artificial los que a veces se benefician de las mejoras que nosotros implementamos. O sea, que coexistimos en una simbiosis. Creo que somos un ejemplo y a lo mejor un buen ejemplo de cómo se puede hacer investigación dentro del mundo de la empresa porque seguimos manteniendo, por ejemplo, un ritmo alto de publicaciones en revistas de alto impacto, en nation, en science y por lo tanto ponemos a disposición del público la gran parte de los descubrimientos que generamos y a la vez trabajamos en equipos que son siempre multidisciplinares. Yo soy física pero trabajo habitualmente con gente que son químicos, que son ingenieros, con biólogos, con genetistas y por lo tanto es muy fácil resolver tus dudas o encontrar algún experto en tu entorno, aunque es lo mismo que pasa en el ámbito universitario. Y también tenemos un equipo de gente experta en ética, de abogados, de filósofos que se ocupan de intentar que la inteligencia artificial sobre todo genere beneficios para la humanidad y minimizar los posibles riesgos. Y aquí quería mostrar solo algunos ejemplos de los proyectos que tenemos dentro de la división de ciencia para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas que se ocupan de intentar controlar o de intentar ayudar a controlar la fusión nuclear, esto es muy importante para la generación de energía limpia y para eso trabajamos con el reactor nuclear que hay en Suiza, utilizando un sistema de inteligencia artificial que se ocupa de controlar en tiempo real los imanes que confinan el plasma donde tiene lugar la fusión. Y esto ya ha funcionado en las simulaciones de ordenador y también está funcionando en los experimentos que se están llevando a cabo en Suiza con los modelos que hemos desarrollado en Big Man. Durante la pandemia, por ejemplo, colaboramos con YouTube, que también pertenece al grupo Alphabet, para optimizar la compresión de los vídeos que vemos todos cuando utilizamos YouTube y esto ha hecho que ahora a lo mejor no se nota, pero la realidad es que utilizamos menos datos cuando los cargamos y se cargan más rápido. Y otra novedad que ha salido recientemente publicada. Hemos desarrollado un modelo que se llama AlphaTensor, que de hecho es un hijo más maduro del modelo que ganó Shoggy y a la G10 y a otros juegos de mesa. Este modelo ahora lo que hace es capaz de buscar algoritmos matemáticos nuevos, que es un componente realmente relacionado con la creatividad. Y en este caso ha identificado un algoritmo matemático que es capaz de realizar multiplicaciones de matrices de una manera más eficiente que los algoritmos que tenemos actualmente y que han sido desarrollados por humanos. Y aunque multiplicar matrices parece muy sencillo, es una operación que los ordenadores realizan muy frecuentemente y por lo tanto hacerlo de manera más eficiente ahorra tiempo y energía. Y luego tenemos también proyectos relacionados con el cambio climático, por ejemplo con ser capaces de predecir mejor cuándo se va a generar energía eólica, lo cual aumentaría su valor porque hoy en día es muy impredecible. Y también estamos trabajando con la Agencia Meteorológica Británica para la predicción de estas tormentas que inundan de repente una ciudad en un par de horas, que en Mallorca también las cumplimos, porque se cree que van a ser más frecuentes con el cambio climático y son muy impredecibles. Y como ya he mencionado, el proyecto que creo que más relevancia mediática ha tenido probablemente entre este año y el año pasado es el hecho de que en el 2020 publicamos AlphaFold, que es un modelo de inteligencia artificial que es capaz de predecir la estructura tridimensional de las proteínas dada su secuencia. Y esto es de importancia fundamental porque es una pregunta que llevaba abierta en el campo varias décadas y es muy importante porque la estructura tridimensional de las proteínas determina en gran parte su función. Y normalmente un doctor no se ocupaba de determinar la estructura de una proteína. Ahora tenemos un modelo de inteligencia artificial que va a hacer minutos. Y un tiempo después Big Mind, que puede hablar con Google, publicaron una base de datos que contiene la estructura tridimensional de 200 millones de proteínas, que es una parvanidad y es aproximadamente el número de proteínas que conocemos, lo cual va a ser crucial, esperamos, para la investigación de enfermedades y el descubrimiento de nuevos fármacos. Y yo en concreto trabajo en el Departamento de Química Cuántica y de Ciencia de los Materiales. Yo me encargo de estudiar la simulación, de estudiar los materiales y las reacciones químicas a través del ordenador porque nosotros consideramos que los materiales son fundamentales para el progreso de la humanidad. De hecho han marcado el progreso de la humanidad, son los que han dado nombre a la edad de bronce, a la edad de hierro y son en gran medida los que determinan nuestra calidad de vida. Por lo tanto, si queremos resolver algunos de los problemas fundamentales que tenemos hoy en día, si queremos dejar de depender de los combustibles fósiles o queremos desarrollar unas baterías suficientemente potentes como para tener aviones eléctricos y no solo coches eléctricos o queremos encontrar medicamentos nuevos, al final, en la mayor parte de los casos las respuestas están en la nanotecnología. Y la nanotecnología quiere decir que las ecuaciones que gobiernan estos procesos son las ecuaciones de la mecánica cuántica y, bueno, aquí he escrito una de las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica que se conocía desde los años 30, lleva muchos años con nosotros, pero resolverla es tremendamente complicada y en la mayor parte de los casos su resolución exacta en la práctica es imposible. Entonces lo que hacemos desde hace muchos años es utilizar aproximaciones que nos permitan entender qué es lo que realmente pasa en la naturaleza a nivel cuántico. Y mi trabajo hoy en día es sustituir estas aproximaciones que llevamos años utilizando con modelos de inteligencia artificial, con la esperanza de que estos modelos de inteligencia artificial sean mucho más expresivos, más completos, más generales y que sean capaces de entender mejor cuáles son las interacciones entre átomos y electrones o entre electrones de tal manera que nos podamos que podamos entender y por lo tanto controlar mucho mejor la materia y diseñar materiales que satisfagan en nuestras necesidades. Así que eso es todo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a los cuatro por participar en el panel. Habéis tenido que contar un poquito de tiempo de la que tenéis y podréis tiraros horas y horas estar aún hablando más de ello. Espero que haya sido una buena visión general para poner un poco en el mapa a nivel más investigación, académico, formación, dónde está el talento en las islas. Y ahora vamos a un break de día y bueno, esperemos que lo hayáis disfrutado y luego vienen los siguientes bloques que esperamos seguir poniendo en valor el talento que hay en las islas. Gracias por el tejido productivo y además por el tejido productivo local. Os aseguro que estuvimos analizando bastantes compañías en diferentes sectores, subsectores en el tejido balear, en el tejido mallorquín y finalmente decidimos, planteamos lo interesante que sería pues tener cuatro sectores representados con cuatro respectivas empresas que están desarrollando desde hace bastante tiempo, desde hace bastante tiempo, temas, experiencias y valor añadido en inteligencia artificial y es las que vamos a ver a continuación. Nos acompañan en la mesa Eduardo Lanz, que es fundador y consejero de Valantia. Vaya, rápido después, juntamos los programas. Nos acompaña José Máez, es CEO y fundador de Wilders de NEA. Está también con nosotros en Mecabales de Otelbex, es director de producto y de la unidad que me habla de Science Integraciones. Y finalmente, representando lo que se está haciendo en la Banca Marc, nos acompaña Javier Rayoso, CISO de la Banca Marc. Les voy a ir dando entrada y contaré un poco cada una de sus cuatro compañías del sector de energía, lo que representa la la transformación de energía, de elementos fundamentales, como son los tiempos, la aplicación de los novenos añadidos en temas de telecomunicaciones, por supuesto, cómo hay que aplicarlo lo ha añadido en la cadena de valor del sector turístico y algo tan tradicional, pero a la vez tan necesario, tan innovador como son los servicios financieros. Sin más, voy a dar la palabra a Eduardo Borlano, de Valantia. Valantia es una compañía que se define a las suyas como una empresa dirigida a desbloquear y acceder a la adopción de soluciones energéticas mediante combinaciones de tecnología, data, inteligencia artificial, datos de alto valor, etc. Tienen más de 10 años de especialización en el sector y creo que va a ser muy interesante cómo están aplicando este conocimiento dual. Pues muchas gracias, Tui. Un placer estar aquí con todos vosotros. Contento de ver el talento que hay en la isla, exportado en general, pero lo tenemos siempre arreglado aquí de una manera u otra. En nuestro caso, o en mi caso, me enfrento a un reto distinto al que han tenido las anteriores participantes, es intentar explicar de manera fácil lo que es muy difícil. En mi caso, el reto va a ser al contrario, va a ser intentar hacer parecer lo fácil y muy difícil, porque los que estamos en las empresas, pues estamos en un grado de avance de todo lo que habéis contado, pues como es normal, mucho más básico. Pero a la vez creo que es muy interesante que entendáis desde los que estamos en el día a día de las empresas, de los clientes, qué estamos extrayendo, qué estamos pudiendo aplicar de todo lo que vosotros desarrolléis en vuestros amigos. Para contaros un poco, y ya habéis visto que ha sido parte de muchas de las participaciones que se han hecho, no quiero perder tiempo en el tema de cuán urgente es trabajar en el ámbito de la energía por todo este problema climático. Sí que os añadiría yo creo que dos elementos que se han producido muy recientemente y que creo que han cambiado o han acelerado todo lo que está ocurriendo. La guerra de Ucrania, ya sabéis, que ha hecho que se transforme un poco la idea geopolítica de la generación de energía. Eso nos lleva a que dentro de Europa o dentro de cada territorio busquemos maneras de ser más autónomos, eso acelera muchísimo todas las inversiones que ya había previstas en esta materia. Y una segunda derivada que para mí es la más traccionadora de todas, que es el costo de la energía. Los que estamos en el día a día de las empresas vemos que el bolsillo es un elemento crítico en la toma de decisiones y cuando se ha multiplicado por tres o cuatro el precio de la energía en muchos negocios y familias, pues eso ha hecho que todo vaya más rápido de lo que iba. La experiencia que os quería trasladar por nuestra parte desde Valantia es como hemos visto una necesidad desde hace ya unos cinco años. La empresa, como decíamos, tiene diez años de vida. Hemos vivido muy del día a día de las necesidades de las empresas y de los usuarios domésticos sobre lo relacionado con la energía, pero desde hace cinco años pusimos en valor todo lo que estábamos aprendiendo desde el punto de vista digital. Dentro de la digitalización, que es muy amplia, sí que hemos identificado, y por eso quiero explicaros un poquito más que hemos hecho en todo este sentido y que es lo que esperamos hacer. Hemos detectado que la inteligencia artificial es un elemento clave para llegar a esa aceleración, a esa velocidad que necesitamos llegar para cumplir con todos los objetivos. Pensad que en temas como la generación, el vehículo eléctrico, estamos hablando de que hay que acelerar entre cinco y diez veces el ritmo al que estamos hoy en todo lo que es el desarrollo de capacidades y todo lo que es la transición energética. Con lo cual, los moldes con los que hoy tenemos o que las empresas estamos trabajando no sirven para llegar a esa velocidad. Aquí ya veis, y lo explico un poquito más adelante, pero nosotros en nuestro caso ya estamos generando más de 100.000 diagnósticos energéticos en hogares y en empresas anuales para que las empresas sepan qué tienen que hacer para acometer todas estas soluciones que les puede llevar hacia la transición energética. Lo estamos haciendo a través de planes de descarbonización. Como decía, nuestro talento se está exportando fuera, ya trabajamos para otros países, trabajamos para multinacionales, la mayoría de empresas energéticas, varios fondos de inversión. Todas ellas están poniendo en práctica muchas de las capacidades que les proponemos nosotros en España, lo están pudiendo llevar a otros países y para nosotros una de las palabras que repetimos mucho es la escalabilidad. Todo lo que estamos construyendo tiene que ser escalable para llegar a esos ritmos de desarrollo. Empiezo un poco al revés, en vez de cómo hemos llegado aquí, dónde queremos llegar, dónde estamos. Lo que intentamos es democratizar de alguna manera el que todas las usuarios de la energía, sean domésticos o empresas, sepan lo que tienen que hacer y cómo. Y esto que parece banal, pues no lo es. No lo es sobre todo porque cada empresa, cada hogar es distinto, las condiciones de su vivienda, si queremos estar fotovoltaica, pues tenemos que saber si hay una cubierta libre, si somos una vivienda unifamiliar, no lo somos, tenemos un techo libre. Todas estas variables tradicionalmente se han hecho con visitas físicas, teniendo que aportar muchísimos datos. Y el reto está en conseguir que de manera muy automatizada lleguemos a mucha gente ofreciéndole la información de cómo llegar a esta transición energética. En este caso, por ejemplo, estáis viendo que resumimos en tres páginas más de cien cálculos de soluciones energéticas. Se está haciendo a un ritmo de más de mil al día. En su mayoría, visitas físicas que se hacen a un domicilio, alguien con nuestra app toma una serie de datos y en tiempo real se hacen todos esos cálculos y el cliente recibe esa información de cómo puede ahorrar energía y qué soluciones relacionadas con la energía puede poner en marcha. Con su inversión, su petróleo económico, las ayudas que hay, cómo está centrado a una vivienda similar, etc. Ahora voy un poco más a cómo lo hacemos o qué intentamos hacer con esto. Pues intentamos que sea posible que los, sobre todo los que son tractores del mercado, los que mueven muchos clientes, los que tienen el músculo para llegar lejos en todo esto, pues tengan las herramientas para hacerlo. Aquí veis, por ejemplo, dentro de nuestra plataforma pues contamos con cuadros de mando en los que es fácil identificar, y ya ha salido alguno de esos conceptos por aquí, el femenino digital del cliente. Estamos consiguiendo que con muy poquitos datos, y como diré luego, casi sin tomar los datos, llegar a saber cuál es el perfil del cliente y por tanto recomendarle de manera muy ágil y rápido y a poco coste qué es lo que puede hacer. Aquí hay muchos retos, solo pensando en ámbito nacional, recomendar todas estas soluciones, pues tienen que tener en cuenta variables constructivas distintas, variables climatológicas distintas, etc. Pues todas estas variables que cambian en los territorios, que cambian en cada uno de los tipos de cliente que estaba hablando, hacen más complejo todo el modelo. En nuestro caso que hemos intentado construir y que se ha mentalizado y que estamos desarrollando más allá, pues es un ecosistema, que en nuestro caso es una plataforma, que sí que tiene ya las capacidades, por supuesto, de Big Data, que estamos trabajando principalmente en Machine Learning para la parte de entrenamiento de los modelos, ahora vamos a explicar un poquito más, y esto es el trabajo de cinco años, tener un ecosistema donde podamos ayudar a materializar, como decía, qué es lo que necesita un cliente, de una manera muy ágil y poco costosa, habilitar todas las capacidades para hacer este despiegue de manera masiva, llevar un seguimiento de cómo descarbonizar, en este caso más para las empresas, su proceso en el futuro, y luego un lugar de entrenamiento, como decía, de explotación de datos, que es un data sandbox que hemos creído. Por no alargarme, aquí vengo a decir un poco lo que os comentaba de cuál es la verdadera aplicación para nosotros de la inteligencia artificial, es con cada vez menos datos o sin los datos poder llegar al género digital. La distribución que estamos nosotros persiguiendo es que esa barrera que hace que no se puedan acelerar el despliegue de soluciones energéticas, porque no manejamos los datos suficientes de cómo consume la energía un cliente, un consumidor tipo empresa o tipo hogar o domicilio, estamos consiguiendo que con todos los patrones que estamos aprendiendo en los más de 100.000 perfiles que hemos podido crear en todas esas visitas de campo, en todas esas tomas de datos, se conviertan en modelos que a partir de los cuales la fiabilidad y el acceso a ese output que queremos conseguir se ha dado la manera más rápida posible. Y por último, como decía, un poco orgullosos de estar dentro de la isla trabajando en cosas tan complejas para nosotros de tanto valor como esta. Ahí en izquierda veis lo que ya estamos haciendo nosotros, como os decía, estamos trabajando escalando nuestros servicios en grandes volúmenes, pero estamos en dos consorcios que suman 25 millones de presupuesto, nosotros tenemos un peso más o menos del 10%, con lo cual para una empresa de nuestro tamaño es un impacto importante en términos de inversión y lo que estamos trabajando principalmente, como os decía, es inteligencia artificial para la transición energética, simulación de productos, modelos de interacción con el cliente, llevarlo a casos de uso, que es un poco lo que más falta, y luego otro mundo que es donde se abren muchas posibilidades y muchas necesidades de la inteligencia artificial, que es la flexibilidad de la demanda. Es cómo vamos a tener que formar o tomar nosotros un rol mucho más activo, porque generaremos energía, la podremos almacenar, podremos modular cómo la consumimos. Entonces son ámbitos de desarrollo en los que nosotros estamos apostando por la inteligencia artificial y que lo haremos en gran parte desde aquí, desde las islas. Así que, encantado. Es complejo resumir elementos tan innovadores, una compañía tan innovadora en algo tan importante, lo que estamos acostumbrados al cambio climático, lo que va a ser el cambio energético, pero plantear desde aquí, desde la propiedad de la empresa que está focalizada en EBA, todos los meses de años creando toda la línea, es difícil para ellos resumir los dos escasos. Entonces, gracias por el asunto. Bueno, vamos a tener este... José Mañas, CEO y cofundador de WendelsDNA, que es el que se vi, y con bastantes temas conocidos, y además de hace muchos años, WendelsDNA es un grupo empresarial de innovación, formado por diferentes pymes locales, aquí, la propia Wireless, Aqua, y que se han especializado en utilizar tecnología para desarrollar las soluciones tecnológicas muy fuertemente impulsadas por IMAX de Masí, en el ámbito de la extensión del valor añadido a las telecomunicaciones y elementos relacionados con la tecnología o el internet de las cosas. Y José. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, yo, gracias a Antonio también, fue por su opinión, y a mi ministra, también, que fue, gracias por la parte que os toca también. Bueno, yo creo que soy, se puede decir, el vivo ejemplo de cómo innovar en Mallorca y no morir en el centro, en el centro. Y además, intentar compatibilizar, pues, sueños de niño con realidades. Entonces, bueno, yo trabajé en esta que hay mucha gente que ha trabajado, trabaja en el MIT, que también está en Estados Unidos, que está en China, y también en Israel. Entonces he tenido la oportunidad de contrastar estos mundos, no es que sea más listo de nadie, simplemente he visto cómo trabaja la gente, de manera diferente, ¿no? Y, claro, yo, siendo un mallocín, decía, joder, no, a mí me gustaría que en Mallorca se pudiera trabajar de algo interesante, hacer innovación en mi casa, ¿no? Y dejarlo de lado. Entonces, partiendo de ahí, pues, igual yo soy más o menos bueno en telecomunicaciones, y vamos a ver si aprovechando esta palanca, pues, desarrollamos un producto y producir el valor de aquí desde la tierra, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que sí que es verdad que me dicen que estoy un poco tarado, pero que hay una estrategia de todo lo que hacemos y todo esto, lo que pretende es dejarlo de lado, trascender y basar todo lo que hacemos en un modelo de economía circular sostenible, ¿vale? Y es regenerativo. Entonces, ahora veis un poquito. Os he puesto esta enlaz simplemente para que veáis que hacemos tres cosas. Hacemos telecomunicaciones, hacemos metodología avanzada y hacemos biblioteca. Todo esto se une en Smart City, ¿vale? Yo os pondré dos ejemplos, porque no tenemos más que diez minutos, y ya no conseguimos casi tres, en explicaros el caso de uso. Es decir, ¿para qué sirve todo lo que esta gente hace? Y dicen que hacen innovación desde las telecomunicaciones. Entonces, os explicaré un par de casos de uso, como he dicho. Entonces, nosotros tenemos una plataforma, que es la entropía, que viene de caos, ¿vale? Y lo que hace la inteligencia artificial, básicamente, es llegar a donde el ser humano no puede llegar realizando datos, que sean en compasión de datos químicos y animales, o haciendo clasificaciones manuales. Entonces, nosotros hemos tenido que, por necesidad, acoplar tecnologías para poder ser competitivos, lo que más ni menos. Entonces, ¿qué hacemos dentro de las telecomunicaciones? Pues monitorizamos y olvidamos redes de telefonía móvil, redes altamente complejas. Redes en las que están, se pueden decir vivas, en las que hay diferentes tecnologías interconectadas, son dinámicas, le pasa de todo. O sea, desde ataques, hasta dimensionamientos, hasta fallos humanos, hasta fallos de confirmación. Cualquier tipo de problemas le pasan y le pasan a todo el mundo. Y nada más y nada menos que toda la tecnología, si no lo entino, se sustenta en que nuestro telefonito móvil o nuestro ordenador funcione. Y sin redes de comunicaciones, nada de eso es posible. O sea, que estamos hablando de realmente algo fundamental para que cualquier otra tecnología se desarrolle. Entonces, con nuestro producto, lo que hacemos básicamente es eso. Ahí vamos a monitorizar, a monitorar, a que funciona todo mejor, te damos una buena calidad de servicio, pero vamos un poquito más allá. Entonces, vamos un poquito más allá, y esto es simplemente un caso de uso, de los muchos que tenemos, que consiste, por ejemplo, en la detección en tiempo real de interferencias de la red. Las interferencias de la red son, bueno, si una persona tuviera que analizarlas de un tele por toda la vida, tendría que exportarse los datos, cruzar datos, investigar, deducir, etc. Esto es lo que hacemos, lo que estamos intentando, y bueno, de hecho, en este caso que ya lo hemos analizado, es identificar patrones de interferencia que realmente se consiguen como interferencia y no como carga de red o anomalías de otro tipo, por ejemplo, fallas físicas o otro tipo. Y no solamente identificamos las que salen interferencias, sino que las que decimos de dónde proceder. En México, por ejemplo, tenemos un caso, esta parte está todavía en exploración, pero hay casos incluso que se pueden detectar robos físicos o delitos con interferencias. Para que se hagan una casca, o sea, una idea de las indicaciones que tiene que tener interferencias. ¿Por qué? Porque los malos utilizan inhibidores, por ejemplo, para atracar vehículos que tengan carga o personas no tienen interés, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, para que vean la cantidad de ayudas que puede tener la telecomunicación y cosas que, aparentemente, no sabíamos claro. Evidentemente, claro, la red tiene que estar libre de interferencias y el estado óptimo para poder ofrecer una buena calidad y servicio, independientemente para que la usen, ¿vale? Pues aquí ayudamos. Y otro caso de uso que les voy a explicar, yo creo que esto ya deja de ser ciencia ficción, hace, bueno, fue en 2017 y nosotros adquirimos una, integramos una pinta local aquí, en el Toclin, en la metodología, que ya, pues, para la última hora, como, haciendo un parque meteorológico, y demás, hace una metodología tradicional de una manera que deba los temas, de una manera, pues, realmente, pues, excelente, ¿no? La FAT, hacido una bala de vista a España, daba una, bueno, la FAT, la federación TRIGALÓN también, estudiaba un parque meteorológico. Entonces, pues, eso, buscando eso, ¿no? Eder innovación aquí, de verdad, en Mallorca, le digo, oye, buscándose una bala de sociólogos. Y si yo te facilitar información de las ondas, o sea, de lo que pasa en un RT, en telecomunicaciones, a nivel automagnético, ¿tú podrías utilizar eso para hacer mejores predicciones? El gran factor lo que tienes es sensores en las estaciones del fotomóvil, como principio sí, de hecho todos los papers y toda la ciencia se basa en eso, se fundamenta en la humedad, la cantidad de humedad que hay en la atmósfera, etc, etc, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a, con ideas de hacer más grandes, colaborar en el proyecto de innovación, empezamos este proyecto, ¿no? Pues en 2017, pues en 2018 ya tuvimos una prueba de concepto, estamos hablando de 2018, ¿eh? Hablamos de teoría y se puede hacer, 2018. Ya hicimos, ya ponemos aquí, hicimos una ponencia con la universidad, expusimos el caso, analizamos el tema de San Yones también offline, ¿no? Y demostramos que a través de las telecomunicaciones éramos capaces de tener la mejor red meteorológica posible del mundo. Esto es un hecho, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, este de México, ¿no? Tienen un radar meteorológico que a veces ni funciona, que esa meteorología es muy buena, muy costosa, pero es, pues eso, viste de la 1, 2 ramos, como máximo, y hay N, blobiómetros normales, en la Universidad de México, creo que había 8, pues nosotros somos capaces de convertir eso, pues en tener centenares de miles de blobiómetros virtuales y además en tiempo real. Y además, en el máximo despliegue, sin costes de mantenimiento, sin operaciones, y nada. Entonces, bueno, esto se demostró, y claro, aquí viene la gracia, una cosa es desarrollar ciencia, y hacer una investigación pura, fundamental, que es, como su propia, a lo que dice, fundamental, y otra cosa es llevarlo a la realidad, la realidad de las cosas. Y nosotros, como empresa de innovación, nos hemos dedicado a llevarlo a la realidad. Esta tecnología está en operacional, tenemos muchos amiguitos ahora que nos hacen caso, cuando antes no nos hacían caso, ¿vale? Y están interesados, pero os he mostrado al principio lo de economía, el modelo de economía circular, porque nosotros ya hemos tenido, y lo digo así, porque creo que es importante decirlo, nosotros ya hemos tenido posibilidades de especular, de vender tecnología, vender la empresa hace años, y vivir un poquito a reposo. Eso lo hemos podido hacer desde el principio. Nosotros estamos buscando trascender aquí, y generar un caldo de cultivo de la posición mayor, y creo que esto ya lo que estamos demostrando por la base de los hechos. Pues bueno, esta realidad es, bueno, esto simplemente es un tema científico que se ve la correlación, no voy a explicarle en su autorregulación, así que es. Pero yo creo que lo fundamental es que hemos sido capaces de llevar, a través de la ciencia, una idea buena a una calidad, y somos capaces de desarrollar desde el momento. Y ahora estamos en fase de escalar e internacionalizar. Seguramente esto se alucina en ese internacional en breve, pero sobre todo al momento que le entra o puesta en operacional la tecnología. Y luego de aquí sale un montón de derivadas, pues desde aplicaciones tenemos una aplicación abierta, que no tiene una tecnología que está incorporada, sino una todavía con una resolución. Y ya está ahí en el link. Pero bueno, la idea es eso, que os quedéis con el fundamento que desde donde no puedo, hasta ahora era una industria que prácticamente está diseñada para una cosa, a través de la ciencia, de la inteligencia artificial, de Big Data, pues se puede convertir en otra cosa totalmente diferente para la que está diseñada. Y las telecomunicaciones son un ejemplo de que no paga la telefonía, que se queja, de que su arco baja, de que no hay inversión, de que Google se le lleva todo el tráfico de YouTube y no monetiza. Pues nosotros les hemos dicho con ingenio simplemente, oye, pues a lo mejor tú tienes un valor que no estabas explotando, que multiplica tu valor de... Si voy más lejos, IBM, en 22 billones, como en 22 billones, lo voy a echar, solamente por el dato. Y nuestros datos son mejores que los de... Evidentemente que los suyos, esto es un camión, eso es una realidad. Y con eso, 10 minutos exactos. ¿Sí? ¿Sí que es lo que está haciendo? Y con esas diferencias de inversión, habéis demostrado con ese uso lateral, de algo tan manírico, no por ello no complejo, como son las telecomunicaciones, como gracias a técnicas de inteligencia, pues se pueden utilizar los dos usos para la detección tecnológica, que no quiero estar preocupados. Doy paso a Jaime, a Jaime Cavazes, un mes, como os decía, desde Torre Producto, en el departamento de Science, en Hotel Beds, en la tabla temática, llevamos mucho tiempo en Hotel Beds, desarrollando muchísimas áreas dentro de Hotel Beds, y es una compañía muy vinculada a la cadena de valor turística de Mallorca, nacida aquí en Mallorca, y es, me ponían, es una de las primeras recetas, es la referencia mundial, parte de lo cual ha sido su evolución. Y se han distinguido especialmente en los últimos años en ser capaz, con la orientación completamente de 2D, o si no, no me han te usado de 2D, pero que no tenía proporcional inteligencia y a la vez más valor a ese inteligencia. Jaime. Gracias, Sónimo. Bienvenidos todos. Pues voy a explicar el estudio de Hotel Beds y como Hotel Beds ha creado casos de uso para la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Antes que nada, para los que no conocéis a Hotel Beds, explicároslo con unas contas cifras. El diseñador Hotel Beds, muy simplificado, es un distribuidor digital de habitaciones de hotel en el sector de 2D. Para ello, disponemos de un portfolio de hoteles de más de 300.000 hoteles que distribuimos a más de 60 clientes con todo el mundo. Somos unos 3.000 empleados en la empresa y 300 de ellos son de ámbito técnico y unos 30 científicos de datos. Para que hagáis una idea de la magnitud de nuestra plataforma tecnológica, cada día recibimos 4.000 millones de búsquedas en nuestro sistema. Google creo que está en un poco a 8.000. Esto nos provoca que nuestros sistemas tengan que resolver 100 millones de peticiones de precios al día, unas 50.000 al segundo. Y todo esto lo tenemos replicado en tres regiones diferentes, en Asia, en Europa y en Estados Unidos, con el fin de dar el esfuerzo de los clientes. Nuestros clientes esperan que esos tiempos de respuesta en sus búsquedas lo resolvamos en un segundo. Y por ello lo replicamos en términos para que sea así. Actualmente tenemos el primer algoritmo de origen artificial de introducción y nuestro data lake que es joven está en 260. Así que vamos a movernos ahora a estos casos de desarrollo. Hoy Chobotelnet es una empresa muy madura en el sector del travel tech pero somos bastante jóvenes en el mundo de la investigación artificial en la que se ha hecho una apuesta bastante fuerte que hay en los departamentos de la ciencia artificial. Los principales posiciones que voy a comentar que no los voy a mencionar los clientes que tenemos porque son los cuantos tenemos desde el detector de anomalía de clientes nuestros clientes tienen una capacidad tecnológica muy variante desde puede ser un booking.com que es muy sofisticado al precio mucho más pequeño que ellos no son capaces de detectar si tienen problemas en su sistema y nosotros con la interacción con otros somos capaces de detectar esto y poder ayudar también tenemos detectores de anomalía de precio en el pasado hemos tenido ese problema de sumar de los hoteles si no hay una tarifa que vale 1.000 pone 100 y de repente veíamos que se disparaba de las ventas de ese hotel pero claro esto era un problema operacional después en otro que detectamos esas anomalías de precio incluso si está fuera de mercado para poder ayudar a los hoteles Smartcast que ahora entraremos en profundidad no he elegido todos los casos de uso que vemos con un poquito más de detalle tenemos forecasting de reservas por hotel para predecir lo que va a producir cada hotel utilización de contratos los contratos que se generan con los hoteles pueden ser bastante complejos y siempre hemos dependido de la experiencia y de saber hacer de un contratador y ahora lo que les hemos proviso es unas herramientas para que ellos puedan maximizar los contratos luego tenemos previsión de short que también traemos en detalle y infecciones de fraude nuestros clientes estos sistemas son hackeados para realizar reservas ilegítimas y tenemos sistemas que detectan si esa operación va a ser ilegítima para cancelarla antes de tiempo y así proteger a nuestros clientes y también bueno para compras existentes virtuales para nuestros equipos de operaciones etc esto es uno de los principales casos de uso voy a entrar un poco en profundidad en dos de ellos SmartCard y Charter Visa SmartCard viene derivado de un problema que como habéis visto nosotros hicimos una actividad de tráfico muy grande que no la podemos derivar directamente a nuestros proveedores a nuestros hoteles no tiene ni la capacidad tecnológica que variamos su sistema entonces lo que nos hace que nosotros tenemos que tener montadas unas cachés para resolver esa disponibilidad pero por otro lado nuestros clientes nos exigen que la precisión de esas cachés sea muy alta que todo el mundo cuando hace una mesa en un hotel lo que quiere lo que tiene disponibilidad a lo que vaya a confirmar sea estable en todo el proceso educativo pero claro nosotros no la podemos refrescar con el tráfico que nos gustaría porque los proveedores no me puedes lanzar tanto tráfico porque no lo soporto entonces es como de una manera inteligente pedimos lo que toca en cada momento para tener esa caché refrescada para ello este sistema de SmartCard lo que devuelve a esos sistemas de escaneo es un tensor de probabilidad de tres dimensiones en cada posición de ese tensor lo que tienes es que hotel que check-in que check-up date y que ocupan si tienes que escanear en cada momento porque es lo que tus clientes van a demandar este sistema me gusta porque junta sistemas de machine learning cuando volvemos de clasterización para crear tres diferentes vectores que serían sed hoteles sed dictam y sed ocupan y luego con transformaciones de algebra lineal creamos unos tensores de probabilidad de tres dimensiones esto es una de las aplicaciones que nos ha dado una ventaja competitiva con 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 otros competidores de la de la industria y lo que nos han hecho poder dar ese servicio que nuestros clientes esperan el segundo caso de uso que quiero comentar es el de San Pedicen es una industria muy competitiva y tanto nuestros para nuestros hoteles y clientes pueden cambiar de forma en cualquier momento nosotros necesitamos detectar con suficiente antelación si ese hotel y clientes puede desenamorarse de nosotros y acabar perdiendo y es importante detectar esto en un muy temprano con dos o tres días de antelación ya no puedes hacer nada un espacio temporal muy amplio de meses para tú luego poder tener acciones comerciales y operaciones y aquí está la clave tenemos estos sistemas que convitan un sistema de clasificación y con la con la necesidad de detectar cuando un partner se va a desenamorar de ti pero antes de que pase el desenamoramiento para que tú puedas con tu equipo comercial de operaciones acercarte y ver qué es lo que hay que hacer para desviar el rumbo es el reto es el reto es cómo consigo el mayor espacio temporal posible porque con espacios cortos puede ser muy obvio pero ya si es a seis meses vista ya es muy complejo y la belleza de este caso de uso es una ampliación en ese plazo por último los objetivos que tenemos en torno de la estrategia de inteligencia artificial a dos veces son implementar ese know-how de inteligencia artificial y cambiar porque tenemos muchas ideas muchos casos de usos muchas transaccionales pero queremos movernos más a la experiencia a las emociones vamos con nosotros lo que se ha hecho hoy porque lo que nos explicaba también va mucho en ese de contextualizar nosotros vemos que si en el futuro del travel el poder llegar a las emociones de nuestros clientes los clientes al final viajan todos nosotros viajamos por emociones no por el hotel que vamos a residir y muchas veces las emociones vienen a través de las imágenes entonces saber qué imágenes van a ser más emocionantes como un individuo creemos que ahí puede estar un elemento disruptor en este sector también lo que queremos conseguir aumentando nuestro catálogo de soluciones que mejore las prestaciones de hoteles en general y la tercera pata es ayudar a nuestros partners que no tienen esas capacidades tecnológicas a con soluciones de inteligencia artificial también mejorar su propio negocio nosotros tenemos mucho enojado del travel estamos adquiriendo la inteligencia artificial y creemos que podamos ayudar a nuestros partners que no tienen esos equipos pues a esos recursos para hacer bueno eso es todo por mirar espero que nos haya que os haya gustado y si bien aplausos 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 bueno yo creo que es un ejemplo de una compañía de altísimo valor tecnológico en algo pues muy sencillo y muy complejo a la vez desde Baleares creo que en particular enseñamos hace muchísimos años cómo se tenía que desarrollar la industria turística yo creo que ellos son claramente un ejemplo de cómo hay que enfatizar y hay que avanzar en esa área de valores que nos queda muchísimo por hacer y no están en Palo Alto podrían estarlo no están en Bostos con todo el cariño están aquí en Parla están al lado del aeropuerto en este edificio que vemos todos cuando volvemos a casa después de haberlo dado bueno finalmente más las dos no list Javier 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 de año suciso de la banca Marc él también ha estado en muchísimas áreas en la banca la banca Marc creo que a poco especialmente es que son de aquí no No tenemos que dar explicaciones, pero sí recordaros que es una firma del mundo financiero de primer nivel, está cerca de cumplir su centenario de creación, es la referencia en banca privada, no solamente en España, tiene un montón de premios de la mejor banca privada del nivel europeo, y además con especial foco en esta última etapa, en la relación empresa y generación de valor con los conceptos de banca tradicional. Además, sabéis que son los propietarios de la Fundación Alba que invierten muchísimas áreas industriales y de desarrollo en muchos campos. Adiós. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. También he tenido la posibilidad de ver a profesores de la universidad que hacía muchísimo tiempo que no veía y a veces añoro la física, pero a veces la cabeza profesional va por un lado y lo que a mí no le gustaría tener por el otro. Bueno, quería traeros un poco las experiencias de Banca Amar respecto a soluciones que tienen inteligencia artificial. Primero me gustaría poner un poco en contexto porque el sector financiero tiene una tecnología de hace décadas y a mí se puede sorprender cómo han podido integrar estas soluciones o otras soluciones en nuestros sistemas. En 2017-2018 empezamos un poquito de transformación. Era necesario crear nuevas bases tecnológicas de arquitectura, pusimos patas arriba los aplicativos y los servicios que en la mayoría de casas eran aplicativos internos, pero teníamos que preparar unas arquitecturas abiertas para abrirnos al exterior, sobre todo por marco normativo, peseros, etc. Y una de las cosas que ha hecho posible integrarnos con diferentes soluciones es este proyecto de transformación digital que, evidentemente, ahora finalizamos un plan estratégico donde hemos tratado de trabajar esas tecnológicas necesarias para que el negocio las utilice, pero es una evolución continua. Voy a hablar de tres casos. Uno, la parte de experiencia del cliente. Otro, cómo estamos ayudando a nuestros gestores. Y por último, lo que más me gusta, que es lo que me dedico cada día, que es en el campo de la ciberseguridad. Si hablamos un poco de la experiencia del cliente, en este proyecto de transformación digital, cada vez tenemos más unicanalidad. Con el cliente queremos que tenga autoservicio y hemos elevado soluciones de voz para que el cliente pueda interactuar con la aplicación del móvil, en este caso, para poder hacer operaciones. Vemos, tanto a nivel de experiencia visual como de seguridad, el típico SMS, la típica tarjeta de coordenadas, pues queríamos darle una mejora también por carácter normativo, que según qué verificación ya no era posible. Estas soluciones no solo nos ayudan a que el cliente pueda confirmar una transferencia, por ejemplo, sino nos ayudan también a detectar cables. O sea, con todo el cliente está coaccionado, o el cliente está, siempre decimos, diga, mi voz es mi contraseña, pues estas soluciones con los centrales que tenemos de cable, pues pueden o pedir otro factor para verificar la operación, o directamente bloquear la transacción y enviar un mensaje a nuestro porcentaje. Nuestra intención, esto ya está en producción, nuestra intención poco a poco es mejorar esta interacción y que haya un momento en que el cliente pueda incluso hacerlo directamente en esta banda online sin tener que clicar en ningún link, etc. El protocoyecto que ahora, en febrero del año que viene, esperamos, no, no estamos jugando los empleados, no empezamos antes de salir a producción, somos los conejillos de indias, a ver si todo funciona correctamente, es un nuevo asistente de coagente para que, para mejorar este autoservicio, sobre todo fuera de la biodeficina, pues que el cliente pueda operar, no solo para realizar una transferencia, para si tiene que hacer algún tipo de inversión o simplemente no. Escucháis de muchísimos de vosotros campañas de phishing, el sector financiero es uno de los sectores que tiene más campañas de phishing y dismissing, pues directamente lo que ha llevado el autoservicio es su propio usuario. Después, si nos vamos ya a la parte más del gestor, estamos desarrollando con soluciones de terceros, pues tanto soluciones de tesorería, para presentación de bonos, y en la parte, tanto para recomendar productos, con todos los datos que tenemos de los clientes, los que tenemos del exterior, pues que los gestores puedan operar diferentes productos, pero también para saber el nivel de riesgo, que, pues por ejemplo, de crédito, que esta inversión que hace el cliente, pues puede ver. Y el otro proyecto que tenemos muy importante, que hemos empezado hace poco, es un proyecto de sostenibilidad, y estamos mirando cómo, en esta relación del riesgo, podemos añadir estos, teniendo en cuenta estos criterios de sostenibilidad. Y ya vamos un poco a, de lo que me gusta siempre hablar, que es del campo de la ciberseguridad. Os he puesto aquí, a la derecha, un poco, de la Agencia Europea de Ciberseguridad, el mapa de amenazas de este año. ¿Por qué lo he puesto? Porque cada vez tenemos más amenazas, más ciberataques. Los ciberataques, los ciberataques son cada vez más sofisticados. España es uno de los países del mundo que recibe más ciberataques, es uno de los países también más maduros de ciberseguridad. Y el sector financiero es el sector español que más ciberataques está recibiendo. Nosotros utilizamos diferentes, nuestras diferentes capas de seguridad, soluciones que ya tienen inteligencia artificial y que nos ayudan a identificar y detectar amenazas más sofisticadas. Nos ayudan a detectar, ¿no?, patrones y anomalías, sobre todo para agilizar investigaciones. Después, he de traer un par de datos, después, con las recientes herramientas que utilizamos, pues, he de traer un par de datos. Uno de los problemas que tenemos en el león humano, en estos últimos años, el sector financiero ha invertido mucho en la parte de identificar, protegernos y detectar amenazas. Entonces, tenemos un volumen de alertas que un equipo humano es imposible que pueda investigar y detectar si estas amenazas se han podido explorar en nuestros sistemas. y han generado incidentes dentro de la vida. Entonces, estas, prácticamente, de ciencia artificial, pues, podemos, ¿no?, eficientar esta gestión de alertas, no solo a automatizarla, sino también detectar anomalías que los procesos automáticos puedan ya responder. Y lo último, un poco, pues, la automatización y la gestación de la seguridad para mejorar la respuesta anteincidentes. Nosotros, la madurez en ciberseguridad no solo depende de que estemos protegidos por las amenazas. También la madurez depende de si esta amenaza se explota y tenemos un incidente de seguridad, saber responder, estar maduros para responder y, sobre todo, para recuperar. ¿Por qué lo digo? Porque una de las amenazas más críticas para el sector son las campañas de ransomware. Estas campañas pueden hacer que la viabilidad de la empresa se vaya aquí. Y toda esta gestación y estas herramientas nos ayudan no solo a detectar, por ejemplo, nuestra herramienta de, por ejemplo, bloquea más de la mitad de emails que lo pide el banco. Son campañas de phishing, campañas de ransomware, campañas que ha detectado que son de cuentas de emails que están comprometidas. Por ejemplo, las soluciones que tenemos que nos va a generar en nuestros pibos, que son los muros elementales a nuestros sistemas, pues, no solo añadiendo la información, que añade el equipo de ciberseguridad, de indicadores de compromiso, con todas las vulnerabilidades globales o de CODs que podéis escuchar, por ejemplo, que alicien una vulnerabilidad global de Microsoft o de cualquier herramienta, pues, este año vamos a superar el bloqueo por lo que eran de 5 o 6 millones de peticiones bloqueadas automáticamente. por los patrones que han detectado nuestras herramientas que podían ser accesos y legítimos. Esta situación también viene provocada por el conflicto que de José Díctor. Desde febrero hemos visto un aumento sustancial de los escaneos en nuestra infraestructura, del intento de ataque, no para tirar abajo por el trabajo de un sistema, sino para obtener información, para luego o venderla en foros o para utilizarla para nuevos ataques. Comentar también nuestras soluciones que son dentro de la generación de XDR, que son lo que comúnmente tenemos todos los horneadores, el antivirus de toda la vida. Tenemos un equipo que detecta patrones de anomalías con todos los datos que tiene la telemetría, que utiliza inteligencia artificial, y este año hemos conseguido hacer 300 investigaciones de anomalías que habían detectado, afortunadamente no había ningún incidente, pero antes de poder tener estas soluciones, pues muchas veces se van con los ojos cebados, porque no tienes esta posibilidad de detectar estas anomalías. Y por último, proyectos SOAR, que son proyectos de autonomización y orquestación de respuesta ante incidentes, y esto nos ayuda muchísimo, pues por ejemplo, si se detecta un ransomware, no solo en un servidor, sino en un dispositivo móvil o en un puesto de trabajo, pues esta orquestación puede hacer que hasta el usuario que ha entrado en nuestro sistema directamente se desabilice y que seáis del dispositivo de una forma. Estas mejoras, lamentablemente, también las tienen los del otro lado. Tanto la parte buena como la parte de la manera busca los algoritmos más sofisticados y esto hace que puedan detectar sistemas con la seguridad débil, lo que hemos comentado de la voz, gracias a la inteligencia artificial, la que se leía por alguna noticia, por alguna empresa, que han digitado el cable del CEO llamando por teléfono y la voz era idéntica y, muy importante, campañas de phishing personalizadas. cuando empezaron las campañas de phishing todo el mundo decía que hay que fijarse en los efectos ortográficos. Hace tiempo que si os enseñara un email de una campaña de phishing pensaríais que lo está enviando tal persona del departamento de productos humanos porque la información que tiene es imposible que alguien desestirá la pena pero la consiguen gracias a esta solución. Y esto era un poco lo que os quería pintar. Muchas gracias. ¿Cómo estáis utilizando estas herramientas en vuestra propia mejora de vuestros procesos de negocio, vuestra modernización, vuestros expertise en el área en la que estés comentado pero creo que está muy bien traído cómo necesitamos este nuevo tipo de margintas para reforzar áreas de gestión interna o áreas que cada vez más utilizan las nuevas herramientas tecnológicas como todo lo relacionado con la clientilización. La protección de los ciberataques es claro, además has dado y eso sería algo también un poco por conocimiento de causa, esos millones en esos es elemento común los malos ciberdelincuentes ya son profesionales verdaderamente, son verdaderas empresas, organizaciones del crimen organizado y están utilizando herramientas de IA que es necesario que se utilicen desde las organizaciones o compañías de servicios ayudéis, ayudemos a que eso mejore porque solamente con los medios tradicionales desde hace dos o tres años es completamente imposible. Vamos fatal de tiempo, muy interesante, vamos fatal de tiempo y estoy seguro que habría muchísimas preguntas para hablar de debatir, pero con toda la insolencia a la propia organización os quería lanzar para que contestéis un titular, un titular periodístico como dicen que pensáis que la IA en los próximos tres a cinco años va a representar en vuestras compañías y va a poder representar como valor añadido en Mallorca. Algunos lo habéis mencionado pero sí que os pido un titular fuera completamente de nuevo. Bueno, yo creo que Sandaria os he adelantado el tema de crear sumeros digitales en la energía que va a ser útil para afilitar todos los procesos de despiebre y también la parte de cual tenemos un rol más activo en la gestión de la energía porque se despiega y se haya producido y podamos formar parte del sistema ahí yo creo que va a ser crítico que la inteligencia artificial haya desplegado todas sus capacidades. Y de cara a lo que decías de aportación en la isla yo siempre digo que los que estamos en este lado de la mesa nos cuesta mucho atraer talento y yo creo que las posibilidades que nos está dando la deslocalización pues mayor que la siempre tenemos capacidad de atraer y creo que lo podemos explorar. Excelente. José. ¿No tengo la bola de cristal pero he intuido que será como una especie de herramienta tipo commodity sobre todo para la gente y creo que una herramienta sustancial para los que no nos da desarrollo de las empresas para poder escalar, mejorar, mejorar y tal. ¿Y cómo pase por encima que haya toda la tienda? Interesante. Jaime. Desde nuestro punto de vista creemos que varias son todos los ingredientes para que sean pioneros en la experiencia certificada aplicada al mundo de otra vez. Creo que tenemos unas previsiones impotentes, muchas empresas identificadas en la tecnología de otra vez y creo que se da a que van a ser pioneros. Y muy interesante porque eso además de consumo interritorio y consumo electricidad y consumo energía y bueno, es decir, ya tenemos que optimizarla. Javier. Pues, de mi parte, no, para la parte de seguridad de la información creo que es súper necesario para la y arriba de cualquier empresa sea cual sea su tamaño y el cliente puede causar que la empresa se empiece a dar y de la segunda parte creo que todas estas nuevas tecnologías que todas las empresas tienen que utilizar ayudan a tener talento. En el departamento de seguridad y de tecnología muchas veces viene gente cuando va a cerrar de este trabajo de las cosas que vas a hacer. No de, por mucho que sea un banco que casi tiene 100 años hay un departamento de tecnología y de ciberseguridad que es como una empresa que trabaja. Entonces, todos estos proyectos ayudan a continuar. Muy bien. Gracias a los cuatro y tendrás